Es que sé, que no te apagas, cuenta con vida en mi delusión Vivo para, para de perder, ves como quedar sin restituir a su amor Vivo para, para de perder, ves como quedar sin restituir a su amor Vivo para, para de perder, ves como quedar sin restituir a su amor Vivo para, para de perder, ves como quedar sin restituir a su muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!